¡Hola! Bienvenidos a... ...el live stream. Sin live stream, para los que lo estéis viendo en YouTube. Pero que estamos en live stream. En Twitch. Twitch.tv. Cosas. Cosas como... ...el mismo nombre que tengo en todo. Force Mizandir. Y ya está. Lo dejamos por la noche del día 24. Domingo. ¿Compramos en Tanaka? Voy a suponer que sí. Voy a entrar a mi habitación. Para comprobarlo. No sé qué mierda tenemos que hacer hoy. Debimos comprar en Tanaka, pues no me lo hubiera avisado esto. Efectivamente. Pero podemos ver... ...la estatua... ...de Jack Frost. Que siempre mola. ¡Wiii! Pero bueno. A ver. ¿Teníamos algo en la nevera? Oh no. La hemos liado. Voy a comprobar. Cosas. Nanako imagino que estará a dos o tres conversaciones de subir. Porque todavía no está lista para avanzar y tal. Nevera. Nada te llama la atención. ¿Verduras? Siete días. Ni de coña. Teníamos libros para acelerar el crecimiento del jardín. De hecho, tenemos un montón de libros nuevos. Un montón de libros nuevos. Podemos acariciar un gatete de forma aleatoria. Pero el caso es que la última semana no sé si fue la última semana o la anterior. Tuvo que ser la última. No, fue la anterior. Ya. El caso es que mataron a Morooka. Y eso siempre se ha entretenido. Hicimos los exámenes. Adachi ahora queda por las mañanas otra vez porque no hay quien le entienda. Yukiko no sé si subía o no subía. Es todo muy confuso. Y debemos tener poca poca pasta. Podemos trabajar aquí. Creo que Yukiko no subía pero no estoy súper seguro. Así que a lo mejor podemos hablar con ella. Refrescos. Menos mal que están comprados. Mañana habrá que comprar más. Chie podríamos quedar con ella pero acaba de subir a nivel 9 que por cierto follisque. Así que seguramente hará que el nivel 10 sea ya inmediato. Si ya quedamos con ella por la noche no sabía que estaría pero está. La misión del zorro no la hemos cumplido porque con toda la semana de exámenes los días pasan automáticamente y no he podido hablar con la tía del tejado esta que no sabe hablar. Y bichos aparentemente ya cogí. Peces. Tengo unos poquillos. Tengo que darle de comer al gato pero solo está por las mañanas. Así que no hay gran cosa que hacer. Podemos leer estudiar ni de coña. Tenemos ya el nivel 4 el nivel 5 tardará en llegar y no hay absolutamente nada de prisa para ese nivel 5. Así que podemos ir a ella pero cuesta dinero y ahora mismo el dinero estamos regular. Regular. 577. Si voy a la televisión ahora mismo y le digo al zorro que me cure se ríe de mí. Pero bastante además. O sea que eso. ¿Podemos trabajar? No. ¡Me cago en! No habrá. Voy a comprobar los trabajos una vez más antes de nada. También voy a ver qué parroquianos hay hoy en la posada bar... Mira, están todos. Así que si queréis estadísticas gratis aparte de 2000 de pasta de hecho 4000 porque están todos. Si están todos te da una propina. Supongo que de 2000 también. La otra vez fue de 2000 voy a suponer que será siempre así. Pero a lo mejor no. Y voy a ver si hay algún trabajo que pueda hacer que antes no podía porque... el tutor me parece que no pero por probar... No. Tengo que tener un entendimiento de nivel 4 o 5 por lo menos. O sea que me parece que es que no puedo hacer más. Tengo todos los trabajos cogidos menos el estúpido tutor que se me resiste. Nada. No puedo. Trabajar en el bar es una idea. También puedo trabajar en casa... Yo qué sé. Por ejemplo, necesito entendimiento. Necesito expresión. Hay algún libro que me tiene que dar expresión y seguramente el trabajo de traductor creo que me daba expresión. O sea que traducir libros que aparte creo que leímos el libro para traducir mejor sería mejor idea. Es que no me acuerdo si sube expresión o entendimiento. ¿Debería ser expresión por traducir? ¿O necesita expresión y sube? Lo puedo consultar aquí ya que estoy sin tener que ir a casa. Traductor. Ya tengo este trabajo. Me cago en no me dice cuál estadística sube. Estupendo. ¿Qué hacemos? Trabajar en el bar leer trabajar en casa o quedar con Yukiko y O Chie. Bueno, de hecho O Chie. No se puede quedar con las dos. Aunque sería interesante verlo. Pero bueno. ¿Qué mierda hacemos? Hablo con Adachi de forma aleatoria. Adachi, ¿qué cojones haces? ¿Por qué estás tan tarde? Tío, estoy haciendo horas extra. A veces apesta ser un adulto o por la mañana estaré haciendo el vago como un cabrón. Ven a hablar conmigo. Estupendo, Adachi. Leemos. Vamos a volver a casa. También se podía pescar pero prefiero días de lluvia para pescar. Porque es más, mejor también podemos acariciar al gato de forma aleatoria. Y hay que sacar la moto a pasear. ¡Joder! Estúpido pueblo sin cosas que hacer. Leer. ¿Qué tenemos para leer? ¿Y tenemos algún libro por completar? Es la pregunta. Y tengo nuevos libros. Quiero decir, no tengo ninguno a medio. Tengo jardinería en el hogar que me hace que la jardinería tarde un día menos. No es lo más útil del mundo. Cazar bichos para cazar más bichos. Métodos expertos de pesca para pescar mejor. Lo dejamos ahí. Este será necesario eventualmente leérselo. Pero ahora mismo no me hace falta. Terminar de leerlo para aumentar el entendimiento cuando hago pajarillos de papel de estos. Aumenta la diligencia cuando hago sobres. aumenta el coraje este aumenta conocimiento y coraje conocimiento y diligencia. Paul y Land este libro me lo dieron los dos deportistas me parece. Me dan libros por algún motivo. Debe ser un cómic. Pero es para lectores jóvenes. Leerlo aumenta tu conocimiento y diligencia. Diligencia no me vendría mal para pescar mejor. Coraje no me vendría mal en general. Pero conocimiento no me hace súper falta pero no estaré mal con conocimiento y expresión conocimiento y expresión. Manual volumen 5 ¿qué cojones? Tengo el volumen por cierto tenemos el para aumentar entendimiento el del el profesor maltratado este hombre de historia joder tengo muchos libros coraje entendimiento expresión pero todo menos no si que tengo expresión pero me sube conocimiento también ¿qué leo? conocimiento expresión porque expresión necesito para el tutor para el trabajo de tutor que por cierto spoiler se paga guay es tutor privado eso está claro que se paga guay empezamos a leer el camino gentil la vía gentil que esto es el volumen 2 de algo pero yo creo que el volumen 1 no lo tengo pues ya empecemos el libro por la mitad espera quietos paraos he cogido el que era ¿verdad? no este es entendimiento este conocimiento expresión tengo el volumen 2 y el 5 de forma aleatoria y el 1 no sé cuál es vamos para allá has empezado a leer la vía gentil o el camino gentil varias técnicas de judo se describen aquí junto con los orígenes de sus nombres y datos de interés del judo no te sientes más fuerte pero sientes que podrías enseñarle esto a alguien pues vale aunque dan páginas creo que es de 4 capitulacos o sea que esto es largo pero bueno empezamos a leerlo de todas formas trabajar estaría bien el dinero es bueno de vez en cuando oh buenos días anime-kun hey has visto el joder el clima vamos que va a hacer la lluvia se va a levantar esta tarde pero dicen que va a llover todo el día mañana ok no sería mala idea mirar el canal de medianoche solo por si acaso el culpable ya está en búsqueda por la policía pero él es alguien que la policía no puede del que la policía no puede ocuparse para empezar vamos a mirarlo o confío en la policía miramos el canal de medianoche o confiamos tanto en la policía que vamos a dejar de mirar el canal de medianoche así sin venir a cuento aunque me parece que el otro día quedamos con el grupo dijimos confiamos en la policía y me tomaron por su normal perdido y dijeron no vamos a seguir mirando el canal de medianoche y lo tenían decidido ya pero gracias por preguntar no de hecho no has preguntado estoy dando mi opinión vamos a mirar el canal de medianoche si hagamoselo saber a todo el mundo también vale tampoco hace falta decirlo suponía que ya estaba claro que teníamos que mirar el canal de medianoche a todas horas oh hola a todos o sea hey todo el mundo han puesto los resultados del test a ver como hemos quedado porque lo hicimos perfect aunque había una pregunta que no me acordaba pero me la archivó el chat lo cual siempre es bueno ah el duro momento de la verdad bueno quieres comprobarlo decides ir a mirar los resultados de los exámenes espero top 1 top 10 me conformaría pero a estas alturas con nivel 4 de inteligencia deberíamos tener chetos la nota más alta USA Japón wow eres un genio anime es increíble estoy tan feliz como si hubiera conseguido la nota más alta yo mismo a lo mejor es muy de maruja pero me gustaría poder ver las notas del resto de la gente igual que se podía en el 3 solamente por ver aunque las personalidades de cada uno ya están claras Yukiko es la lista Chie medio medio tirando abajo y Yosuke es el payaso así que evidentemente tiene que tener las peores notas pero aún así me gustaría golizmear sientes que te has vuelto más cercano con todos los amigos de tu escuela el descanso casi terminado volver a clase cojones ya pero bien los números 1 y eso es bueno aunque tampoco tiene que haber mucha competencia en el pueblo este pero por fin somos libres ah mira ah es verdad bueno y Kanji y Kanji básicamente es alérgico a los exámenes me parece y Rishi tampoco parece que lo hiciera espectacular pero son de primero a quien le importa o sea que Yukiko debe ser la única medio lista y creo que por ello no me dejan estudiar con ella me parece no la he visto nunca de esto de vamos a estudiar hey porque no vamos a algún sitio durante las vacaciones de verano mi motocicleta ha vuelto de la tienda ah todavía estaba reparándose de cuando el el tema Hanako hey tenéis motocicletas que suerte bueno Yosuke la tuvo que pagar Yosuke tuvo suerte te han arreglado la scooter que ocurre la voz del el sonido del juego se escucha mal es solamente el juego o es todo por ver si lo puedo solucionar a ver a ver que pasa esperar un momentico ha ocurrido algo entre Yosuke y Hanako-san se ha oído repetido se ha oído repetido puede ser que tenga Twitch abierto no no debería tener Twitch abierto o sea lo tengo abierto pero lo tengo sin mostrar el vídeo se arregló era el micrófono seguramente lo tenía muy alto no bajaba bien el volumen vale no ha pasado absolutamente nada es mentira pero debería ir bien no debería repetirse el audio ahora tal vez o eso espero ha pasado algo entre Yosuke y Hanako-san estaba intentando ligar con tías y se le rompió la scooter wow Yosuke va atrás Hanako-san ups vale ignorar eso de ahí que ha ocurrido no ha pasado nada no tenéis ninguna prueba son las formas raras que tengo para grabar esto y entonces la lío parda a veces y como he intentado tocar las cosas la he liado todo va bien todo ha ido estupendamente bien yo te ayudaré yo te apoyaré no estaba hablando de nada de eso estaba diciendo que deberíamos ir a algún sitio por las vacaciones de verano como la playa sería una molestia ir en tren ¿por qué? pero en motocicleta eso es cansado sobre todo son tías no he ido a la playa en mucho tiempo tampoco el brillante sol las brillantes también es que sería las como el glistening es el reflejo este de de la luz que forma como como un brillo las brillantes olas el olor que viene de las stands cercanos el goteo de los jugos de la carne es comida lo único que puedes pensar ¿por qué no nos sacamos la licencia tan bien? solamente es un examen escrito ¿verdad? ¿y cómo las pagáis? bueno esta no creo que tenga Risen no creo que tenga problema pero el resto de gente no podemos somos demasiado jóvenes lo siento Kanji pero mi cumpleaños fue el mes pasado así que ahora tengo 16 años que oportuno eso es trampa pero sentarse detrás de Senpai suena genial también quiero agarrarme fuerte cerca pues eso cercano y personal sí déjame recordarte que va en contra de la ley que dos personas se monte en una motocicleta eso antes como si no esa norma antes nos la podíamos saltar a tolera pero ahora no pero creo que es una buena idea que os saquéis las licencias solamente tardas como una semana se supone que es para el trabajo pero hay una scooter en la posada tenemos una nos dieron una de regalo en la oficina supongo que en la oficina de talentos que está ahí tirada apuesto a que la podría pedir prestada si pregunto aunque tendría que llamar a mi manager oh esto está funcionando ¿qué hay de ti, Chie? una scooter, ¿eh? puede ser de cualquier tipo siempre que tenga menos de 50 centímetros cúbicos entonces puede que tenga suerte uno de mis familiares le encantan las motocicletas tal vez tenga un scooter que pueda pedir prestada wow esto puede ocurrir wow esto puede ocurrir realmente consigamos todas nuestras licencias y vayamos a la playa juntos esto por cierto es exclusivo del Golden porque las motos no existen en el normal están prohibidas supongo pero un momento ¿y qué hay de Teddy? si no se mueve podría pasar como como joder como equipaje aunque es grande pero bueno eso es forzarlo un poco estará bien si no podemos llevarle con alguno de nosotros siempre podemos ponerle un par de ruedas y llevarlo detrás que también te digo yo Teddy puede trabajar en Younes ¿no puede sacarse un carnet total? bueno imagino que le falta algún tipo de documentación falsificarla o algo sería ya extraño a estas alturas ¿qué es tan divertido? Teddy con ruedas patines es perfecto supongo bien me he decidido voy a sacarme la licencia vaya las playas he ido antes para sesiones fotográficas pero ¿ha pasado un tiempo desde que he ido simplemente por diversión? oh dios mío ¿qué decir esto? que voy a ver a reset en persona en traje de baño con mis propios ojos ¿podrías tal vez no hablar de ella como si no estuviera aquí? hey ¿a quién estás esperando más ver en bikini o en traje de baño senpai? a ti por supuesto no puedo esperar a ver a Chie aunque ya la vimos en traje de baño estoy esperando a ver a Yukiko aunque también la vimos en traje de baño kanji sin duda Rise Chie Yukiko kanji kanji sin duda a mí no es nada especial la parte del paquete es delgada y está hecha para velocidad así que espérate ahí ¿por qué demonios estás interesado a ver a Kanji en traje de baño? déjalo malita sea de todas formas parece que vamos a estamos decididos a ir a la playa Yukiko Chie vosotros deberíais sacaros la licencia también entonces podéis montar en moto con nosotros está bien hagamos esto hagámoslo sí parece que vais a ir a la playa que vas a ir a la playa con todo el mundo las clases han terminado por hoy no tienes más remedio que esperar hasta que progrese la investigación no han dicho lo del culpable qué raro solían decirlo bueno el caso es que todos podemos tenemos que esperar a que atrapen al culpable y la tía esta ya cogimos su misión voy a repasar si hay misiones porque puede haber misiones y también hay enlaces sociales a casco porro lo bueno es que los resultados de los asambles han sido ya entonces probablemente alguna relación a lo mejor haya avanzado la loca esta no quiere misiones vamos a comprobar aquí no hay nadie y tendría que ver si está kanji voy a empezar a ver quién bueno me gustaría ver hay evihara de las narices que está siempre aquí siempre y dice sáltate la clase sáltate la clase sí sáltate las clases si yo me las saltaría pero vengo a hablar contigo y no me dejas no recuerdo si había algún prerequisito te preguntas qué venderán en el show de teletienda hoy para poder saltarse las clases a lo mejor necesito coraje y es que como no tengo suficiente no me dan la opción debería ver quién tiene enlace social para subir y luego ir a comprar refrescos como siempre no voy a poder no tengo dinero mierda puedo hablar contigo un minuto hay algo que quiero decir yosuke parece atormentado ya que tienes a piroyak eres guay porque todo el mundo le gusta a piroyak tu relación con yosuke aumenta estupendo no tengo para refrescos tengo 577 yenes eso es malo dojima no se ha dado nada por estudiar no estaba ya en casa y las notas acaban de salir hoy a ver si esta noche con un poco de suerte me da pasta eh anime kun ah si hoy es día de práctica vas a ir la relación con yumi aumenta también dramones a casco porro la relación con los deportistas me atrevería a decir que también donde está kou eh anime no veo a kou pero hoy tenés práctica verdad he oído que el gimnasio está abierto hoy tu relación con kou se va a volver más fuerte y por eso no está ironías de la vida el tío afro no me da todavía movidas pero pronto es cada cuatrimestre me parece ah la misión por dios oh la chica incómoda tiene los ojos llorosos tu elección no funcionaron intenté empezar una conversación animada con una chica de mi clase pero me entraron herpes de repente y dije algo que ni siquiera estaba pensando muévete fea voy a pasar que debería hacer ella empezó simplemente a llorar discúlpate necesitas transferirte a otro colegio no importa discúlpate necesitas ya vete lo tuyo no tiene remedio vete del país si puede ser y no importa una lástima quería echarla del país discúlpate con ella tu nivel de coraje te permite dar una apasionado discurso sobre el coraje le has enseñado sobre la importancia social de tener el coraje para disculparte por tus errores o o o o hacer como que hablas pero en realidad no porque es el protagonista y no puede hablar tienes razón me disculparé con ella dañar herir a los otros sin disculparte es egoísta y cobarde iré a disculparme después de que lo haga puedo intentarte una conversación de verdad con ella no puedo seguir utilizando mis malas habilidades de conversación como una excusa para lo mejor que pueda parece que la chica esta se ha abierto paso a través del miedo que la estaba impidiendo crecer socialmente has completado la petición menos mal no hay que volver a esperar para hablar con ella misión completada chie enlace social eh anime que estás haciendo chie parece que no está ocupada wow va a subir también la mierda los exámenes ha funcionado gracias exámenes gracias tío con marioneta que nos dice cosas raras mola nivel 10 pronto podríamos hacer el nivel 10 ya a lo mejor es casi un poco pronto pero bueno el nivel 9 ya la convierte en novia porque si lo cual es raro que no sea el nivel 10 pero ea y voy a ay si es que quiero comprar refrescos pero es que no puedo alguien me habrá dejado dinero en mi taquilla no ha ocurrido nunca pero y si ocurre quiero comprar refrescos hay algo dentro hice esto en economía del hogar estúpido arroz no quiero arroz quiero dineros voy a irme a ver si ay no he mirado si está kanji puede que esté kanji de hecho ya tenemos enlace social con rise rise esta vez no está antes de decidir kanji tampoco está y voy a mirar si hay misiones aquí que a veces hay misiones aquí y me las salto a veces misiones no misiones porque ya está cogida no más misiones pues no no hay misiones antes de eso puedo comprar un par de refrescos a lo mejor me toca la lotería esa del de las máquinas de refrescos y saco algún refresco gratis que nunca viene mal pero siempre a lo mejor espero que dojima me dé pasta y siempre podemos trabajar alguna noche y tengo que darle a comer al gato no tienes ninguna comida que darle no has venido preparado me cago en no me quedan peces hay que pescar esta noche llovía pero esta noche hay que mirar el canal de medianoche vino yukiko a decírmelo o sea que no me puedo liberar aunque ya me dirás si antes de medianoche no podemos ir a pescar un rato por dios y esta estaba buscando flores nada me quedan dos sitios para ir porque a lo mejor el capitán sonrisas está en el distrito comercial pero voy a yunes adachi también está y adachi no creo que suba o si he sacado buenas notas sube el enlace tío tienes que estar aburrido si todavía estás por aquí adachi no sube y no puedo comprar verduras ni aunque quiera pues nada opciones cuando hemos gastado todos los pescados teníamos 3 o 4 no 4 o 5 como muchos no eran tantos le hemos ido dando de comer al gato de vez en cuando pero es que este gato no se hincha a ver ah si dejadme mirar el sitio central y también podría no definitivamente no tengo dinero para sacar las tragaperas al moñigote pero ya saqué al jack frost pero va a haber más moñigotes ya que estamos tengo para un combo no puedo vender algo es que me darán la paga espero voy a ver si está capitán sonrisas y ahora si que decidimos chiquilla inquietante haciendo cosas inquietantes está capitán sonrisas oye capitán sonrisas sube ese nivel hola anime san naoki nunca me acuerdo tu nombre parece que tiene algo de tiempo libre ya que tiene saikusa y si también aumenta entonces aumentan todo dios menos adachi básicamente puedo entregar la misión del zorro pero completar la misión del zorro avanza un día o sea que el zorro es otro enlace social que se podría subir pero antes cazar bichos entonces literalmente tenemos todos los enlaces sociales menos kanji y rise tarde y adachi que suban y marino estaba tampoco dos ya solo kus chie yukiko yosuke drama deportes sonrisas y el zorro siete enlaces sociales el que queráis ahora si decidamos y solamente porque si veré las voces en mi cabeza pasar tiempo con yukiko con chie con el capitán sonrisas club cultural ah claro esto es el drama club de deportes es literalmente todas las opciones que he dicho yo excepto yosuke nadie queda con yosuke maravilloso y la moto me cago en la moto y podríamos deberíamos ir con la moto también no es obligatorio ahora mismo pero también es una cosa que hay que hacer que salga tres o cuatro veces a las vueltas grandes creo que fuimos una vez chie pues chie y solo por comprobarlo también también podría ir a cuidar a los chiquillos y también subiría de nivel estamos todos locos no hay nada que hacer en el pueblo te vas a aburrir como una ostra necesito pastillas para dormir porque todo el mundo reclama mi atención en todo momento y esto es un no parar pero oye no hay nada que hacer chie nivel 10 prácticamente gratuito hey anime kun ¿qué estás haciendo? parece que chie no está ocupada salvo haciendo algo con el gato este que todavía no comprendo tu relación con chie se va a volver más cercana pasas la tarde con chie pasas la tarde con chie ok esto bueno habitación puedo ir a ver tu habitación después de entrenar por supuesto eso es todo así que vamos chie parece avergonzada tu habitación y ya sabemos lo que esto implica y si no lo sabéis en Japón lo de ir a ver una habitación de otra persona solo significa una cosa generalmente entre tío y tía vamos tu habitación chie te ha suplicado venir aquí después de entrenar así que la has traído aquí después de entrenar con los pulcros que son los japoneses que raro oh así que esta es tu habitación está bastante limpia intentando mantenerla ordenada para cuando tengas que irte eso bajón maravilloso buen tema de conversación para empezar ah oh bueno como era la habitación que tenías de vuelta en tu hogar como como era estaba más limpia estaba más desordenada era más o menos igual como era nuestra habitación imaginaria que no sabemos realmente como era mejor peor o igual esto no tiene absolutamente nada que ver con nada o sea que lo que os salga de los huevos era más o menos igual ojalá pudiera ver como era estúpido móvil deja de reclamar mi atención si me parece algo avergonzada mi habitación está repleta de posters y cosas es un completo desorden es un sí un desastre siento entrometerme así sí me parece que está en pánico vamos por algún motivo bueno verás hay algo que quiero que oigas solo tú todavía no tengo ni idea cuáles son mis ventajas mis buenas mis cosas buenas pero pensé que todavía podría seguir buscando estaba pensando que tal vez ambos juntos eso suena bien estás tú sola eso suena bien o que te den por digo estás tú sola por poner algo sí sí parece algo avergonzada así que toma de mi parte para ti has obtenido las pulseras estas deportivas como para el sudor tienen un nombre pero me se ha olvidado y es nueva así que está limpia gracias de todas formas y hacen pareja con las mías o sea que son iguales que las mías el brazalete creo que este poder mío es lo que quería desde hace tiempo el poder para proteger a todo el mundo muñequeras lo entiendo ahora no se supone que lo utilice para ser más dependible más autónoma se supone que utilice este poder para proteger a la gente Yukiko mis amigos mi familia esta ciudad y tú y a ti vamos y cosa que ocurre con los niveles 10 esto en persona 3 ocurría automáticamente cuando llegabas a X punto en la historia la gente conseguía la determinación para hacer lo que ya estaban haciendo con los mismos objetivos generalmente que ya tenían lo cual siempre mola aquí más o menos lo mismo pero tienes que llegar a nivel 10 enlace social la fuerza de voluntad de Chie le ha permitido aceptar y sobrepasar sus debilidades y ha despertado en su corazón bueno el auténtico poder de su corazón la banana ha evolucionado a una banana un poco pasada de hecho bastante pasada se ha pasado esto que se queda toda la piel negra por fuera pero tiene el sable láser de Darth Maul lo cual siempre mola la persona de Chie ha renacido o se ha cambiado el traje Tomoe se ha transfigurado en Suzuka Gongen y vamos a llamarla Tomoe solo por decir cosas que se puedan pronunciar mi nuevo poder tengo que agradecerte esto a ti pues ya sabes como ya estás tardando te amo puedes sentir el intenso amor de Chie pero podíamos sentirlo un poco más todavía me parece sientes un fuerte vínculo entre tú y Chie podríamos sentirlo un poco más también pero bueno Chie Satonaka enlace máximo y eso lo cual es bueno del carro un bugaco fonudo y si se ha convertido en Darth Vader le podemos llamar Darth Vader y ya está tú eres yo yo soy tú has establecido un vínculo genuino estos vínculos genuinos serán tus ojos para ver la verdad te damos el poder para crear la mejor arcana o sea la mejor persona de la arcana del carro el enlace de Chie Satonaka ha llegado al nivel máximo y me han dicho lo mismo dos veces y ahora el poder para hacer personas de la arcana del carro es lo máximo y hemos forjado un vínculo que no puede ser roto vamos a probar esa teoría diciendo todas las cosas peores a partir de ahora solo porque sí ahora puedes fusionar a Funsunuzzi Mitsubishi la espada divina el crecimiento de corazón ha afectado a su persona también y además gana más cosas porque por qué no evadir fuego esto es importante porque fuego es igual a malo no puedo recordar más habilidades que me puedo quitar aumentar el crítico es útil mejorar el hielo es útil pero la persona de Chie es más física que de hielo rampaje ahora mismo no lo puedo quitar es su mejor habilidad de cuerpo a cuerpo podría quitarme dos cosas bueno 10% de reflejar ataques físicos también es bueno yo votaría por mejorar el hielo o revolución Chie no va a quitar mucho por hielo Chie va a quitar físico no por hielo entonces o nos quitamos mejorar 25% el hielo o aumentar el ataque crítico a todos todos quiere decir también a los enemigos así que a veces te puede fastidiar un poco revolución o revolución o icebox una de las dos quitaría el resto las necesito me está cada uno ha dicho una cosa uy revolución le pega porque es físico y tener más crítico aunque ya tiene más crítico con esto también me da crítico a mí a veces puedo ir yo de físico a lo mejor puedo ir con kanji y entonces le ayuda también revolución es un poco putada porque le da crítico al enemigo pero si se utiliza bien el enemigo no va a tener turno va a estar muerto aunque el crítico tampoco es lo más útil revolución aunque yo creo que como va a conseguir más habilidades yo creo que eventualmente vamos a acabar quitando mejora de hielo también yo solo lo digo es probable que lo acabamos quitando también lo bueno es que Chie tiene crítico por sí misma pero me venía bien que a vez en cuando me diera crítico a mí también por ataques de múltiple impacto pero bueno Chie está esto es lo de jugueter así con los dedos como dudando ¿qué harás? ¿qué deberías hacer? Chie está dubitativa ¿abrazarla o no hacer nada? estamos a nivel 10 creo que ya ahora sí que es seguro abrazar a la gente abrazarla contacto físico no lo comprende acabo de terminar de entrenar y todavía estoy sudada bien espera espera no es lo que quería decir ¿qué estoy diciendo? no te preocupes es eso suena como tú vamos es típico tuyo es algo típico tuyo esto es ¿qué más da uno y qué más da dos? no te preocupes y eso es algo típico tuyo el olor al almizque siempre mola qué más da pero idiota has pasado mucho tiempo con Chie a ser posible a esa misma distancia ha oscurecido así que le has acompañado a Chie a casa pero vamos está implícito y que conste que haber llegado a un nivel 10 antes de cierto punto en la historia antes de un evento en el verano añade una pequeña conversación extra que es un poco tontúnica pero mola un poco tontúnica